hola a todos bienvenidos otra vez estamos en DIRTH 4 en esta ocasión lo que vamos a hacer es comprobar qué coche es mejor de la categoría R5 para ello pues bueno los coches que tenemos disponibles son los siguientes el Ford Fiesta R5 el PSOE 208 R5 el Mitsubishi SPS Star R5 y el Hyundai R5 vale entonces son coches tiene cinco caballos más de potencia por lo demás son muy parecidos más cilindral menos cilindral pero la potencia y el peso es muy muy similar es idéntico prácticamente entonces qué más vamos a empezar con el Ford para ello hemos creado un campeonato en el juego libre es el siguiente campeonato mejor coche titulado y ya está vale entonces son las cinco etapas que las cinco pruebas que tiene DIRTH 4 entonces tienes la Michigan tienes Powis, Tarragona, Warplan y Fitzroy nos he ordenado más o menos por dificultad según de más fácil a más difícil y se van a conservar las las condiciones meteorológicas para todos los coches este esta prueba la voy a dividir en cuatro partes para que no sea muy pesada y así intentaremos hacer vídeos de entre 10 y 15 minutos para que no sea muy pesado para vosotros yo entiendo que a veces hay vídeos que duran 30 o 50 minutos pero si los podemos dividir de una manera clara pues también lo vamos a intentar vale entonces bueno empezamos estamos en Michigan he configurado el volante pero por si acaso me voy a meter en las opciones ahora en un momento y así lo compruebo porque no sé qué pasa últimamente si es un problema de trust master con los drivers o ya con el juego pero antes antes no pasaba entonces se desconfigura vamos a 100% vale y esto yo lo tengo a 540 más o menos ahí vale esto esto el empleado aunque lo pise vais a ver que no funciona simplemente porque lo tengo como freno de mano y aprovechado para tener el freno de mano en el cambio secuencial vale esto en vez de que lo tengas en cuenta cuando es que pongo la mano aquí en el cambio no es para subir ni bajar marcha sino que es para hacer el freno de mano con esto lo que vamos a conseguir sobre todo es más agilidad en el arranque vale las mejoras todos los coches que probemos están igual mejoras todas en A y no voy a configurar el vehículo a no ser que realmente sea totalmente necesario vale aquí yo suelo tocar algunas cosas para que el coche haya mejor pero lo quiero probar con los coches de serie vale así que nos saltamos así que vamos directamente a la prueba son sólo tres kilómetros y ya está si no es un fallo muy grave no voy a reiniciar o sea que voy a intentar hacerlo bien a la primera esto es la arrancada con la mano estamos bien izquierda 5 izquierda 5 izquierda 5 y derecha 4 largas o de bichos izquierda 3 200 derecha 4 larga mantener 60 derecha 5 no ataques y derecha 4 no ataques 130 derecha 4 largas se cierran mantener e izquierda 6 no ataques 11 fuera porque ya abierta e izquierda 10 derecha 4 largas se cierran mantener como veis aunque sea una prueba libre estamos compitiendo en este modo de juego pues se gana poco dinero y se corre mucho así que no es importante quedar primero o segundo siempre gusta ganar y derecha 5 200 derecha 3 derecha 3 se abre mantener 100 izquierda 5 60 hasta beta ven espacio hasta el oficial vamos a terminar la primera prueba hemos quedado hoy nos hemos chocado quintos bueno está bien bien hecho vamos a seguir los pruebas luego al final lo sumaremos todo pero no me quiero entretener mucho bueno si lo queréis pasar mal lo mejor es jugar a este modo de juego subir la dificultad y vas a ver como realmente eso correr mucho y cobrar poco eso es lo que eso es la descripción de este modo de juego eso es la descripción de este modo de juego si quieres ganar dinero bien es modo carrera es lo que tenéis que hacer bueno seguimos con estamos en Gales vale como siempre no vamos a hacer nada comenzamos la etapa nos llevaremos un poco de tiempo debemos pensar en las mejoras una victoria y conseguiremos un buen premio en metálico es Morton en dos minutos 5 4 3 2 1 dale derecha 4 sobre Loma forma D sigue al centro sobre Loma derecha 6 60 forma D izquierda 3 sigue a la derecha sobre Bache 80 sobre Bache sigue onquilla abierta derecha mantener derecha 6 izquierda 6 onquilla abierta izquierda para mantener mantener no atajes 60 sobre Loma sigue a la izquierda sobre Loma derecha 6 forma D para izquierda 6 sigue a la derecha sobre Loma 60 izquierda 5 sigue a la derecha sobre Loma no atajes izquierda 6 y onquilla abierta derecha larga forma D izquierda 4 derecha 3 para izquierda 2 izquierda 6 y onquilla abierta izquierda larga no atajes 60 sobre Loma derecha 6 por la derecha derecha 4 posible salto en Loma derecha 6 sobre Loma 60 izquierda 6 izquierda 6 sobre Loma izquierda 6 sobre Loma derecha 3 izquierda 6 sobre Loma derecha 3 Loma 60 monta D onquilla abierta izquierda larga no atajes sigue a centro sobre Loma por la derecha derecha 3 60 derecha 5 sobre Loma izquierda 3 larga no atajes derecha 3 sobre Loma por la derecha 150 izquierda 5 izquierda 3 sobre Loma no atajes derecha 6 sobre Loma 150 derecha 5 Giro izquierda 6 80 Loma derecha 6 derecha 4 sobre Loma por la derecha sigue a centro sobre Loma 60 hasta meta que justo ha ido ahí que justo bueno hemos terminado segundos bueno no está mal no está mal en esta etapa lo que lo que cuesta más de dominar sobre todo es el tema de los árboles cuando entras en los árboles ya se oscurece y bueno tienes que estar adaptado porque es fácil salirse cuando te caes de la carretera no te recuperas vale esto es aparte os comento una cosa no me gusta nada restablecer el coche no me gusta nada o sea prefiero salir que me tire 20 segundos derrapando por los árboles no me gusta darle a esto y después de ahí penalización 5 segundos no realmente me gusta salir de del terreno con el coche o eso o reiniciar pero no me gusta nada nada sobre todo el tema de estas ayudas igual que no me gustan las penalizaciones por atropellar gente en un juego de rallies pero bueno eso es otra cosa seguimos estamos en españa creo que el tiempo aquí va a ser de lluvia por lo que veo no tomamos terceros en el campeonato o sea un campeonato un poco chorra así el oficial no parece preocupado la cosa va a ir bien me parece que no tengo sponsors para la siguiente los pondré para ganar un poco más de dinero vamos derecha 3 izquierda 6 y derecha 4 por la vez cierre derecha 6 para izquierda 1 roja bojilla abierta derecha e izquierda 4 60 izquierda 4 por la vez sigue la derecha sobre todo izquierda 3 cierre derecha 6 para izquierda 1 para izquierda 2 no atajes los siguientes por la vez viene muy bien y nos vamos bien izquierda 6 60 derecha 6 para izquierda 2 y 90 incremento vamos y 80 No vamos a reiniciar, vamos a dar por buena Aunque eso pues tener en cuenta que se puede perder 4 o 5 segundos por ese accidente izquierda 3 para giros cerrados derecha 80 derecha 5 alarga para izquierda 5 y derecha 3 cortito izquierda Lo que sea asfalto, con la lluvia se nota, se nota que patina bastante para derecha 2 se abre larga, e izquierda 4, sobrero, derecha 2 para, no atajes, boquilla abierta, izquierda larga 60 derecha 6, 80, izquierda 3, y derecha 3, larga se abre, se tiene E izquierda 1, no atajes, 80, hasta meta Vamos para el empiado Bueno, hemos tenido ese pequeño error, yo creo que la vuelta ha sido más o menos buena O sea que, no lo voy a reiniciar, si lo podemos hacer todo el campeonato limpio, mejor Entiendo que, igual que tiene un fallo con este coche, seguramente tendrá algún fallo con los demás Y al final sacaremos la media, como si lo hiciéramos sin reinicio Bueno, conservo la posición del campeonato 3 Y vamos a seguir con la siguiente prueba Una cosa que está bien del DIRT 4 es que podemos generar, todas estas pruebas que veis están generadas automáticamente por el juego Simple diciéndole el recorrido y después a la longitud del recorrido y la complejidad La complejidad la ha puesto al 75%, pues si la pones al 100% es todo curva y realmente no puedes ver si un coche es más bueno o más malo Y si la pones al 50% pues hay muchas rectas Entonces, un punto medio, pues yo creo que el 75% está bastante bien, bastante adecuado para hacer esta prueba Bueno Nieve, anocheciendo Frena mal apretado, sabéis que lo tengo en el subvencial 1, vamos ¿Qué pasa si la pones al 100% es un coche? 2, vamos 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 Para derecha 5, por Badén Para izquierda 4, sobre Bén 60, derecha 5, sobre Bén Izquierda 4, larga por Badén E izquierda 3, sobre Bén Derecha 4, sobre Bén Izquierda 4 Y derecha 5, 40, pase a cruce Izquierda 5 E izquierda 6 Derecha 4 E izquierda 4, por Badén Ojo Derecha 3, por Badén Izquierda 4, sobre Bén Derecha 3, sobre Bén Y derecha 4, larga por Badén Izquierda 5, sobre Bén 130, sigue a centro, sobre Gran Salto 60 Loma 130, sigue a centro, sobre Gran Salto 60 Loma 80, derecha 4, sobre Bén 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 Loma 60, sigue a centro, sobre Gran Salto 80 Derecha 4, izquierda 4, sobre Bén E izquierda 4, por Badén Trocos buena Ojo, derecha 3, por Badén 150 Hasta meta Bien, esta etapa ha sido limpia también con algún error Hemos llegado primero con 2 segundos A nivel de campeonato nos sacaban 10, o sea que tampoco pasa nada Pero bueno, casualmente a mí se me dan mejor las pruebas de nieve en relación a la competencia Pero ya os digo que es la nieve, si tocas un poco los bancos de nieve de los laterales, os digo que dais la vuelta seguro Bueno, esta hemos quedado primeros Vamos a seguir Bueno, vamos a ir a Australia Última etapa Luego, bueno, sumaremos los tiempos y veremos cuál es de total Y vamos a ver si es rápido cuando terminamos con el cuarto coche Vale, vamos a ello Para hacerlo un poquito más espectacular En esta etapa, bueno, podréis ver que es, aparte de ser Australia, que es la que más odio Juro, es la que peor se me da de todas Bueno, pues sabréis de noche Con lluvia intermitente Y que sea lo que Dios quiera Un minuto 40 Yo creo que ni de coña hago ese tiempo Pero vamos Cuatro Tres Dos Uno Vamos Ay ya nos cagamos ya No puede ser Vamos a ver por bueno Vamos a seguir Atención, loma derecha 5 e izquierda 6, 80 Izquierda 5, loma rey, loma, 80 por la derecha Izquierda 5, larga, derecha 3, se abre sobre el ojo Para el derecha 5 Izquierda 5, la derecha Izquierda 3, larga, se tiene sobre el ojo, 80 Ojo, renovación, quilla derecha Lo malo de la Australia es que los errores se pagan muy caros Y si encima el suelo está mojado y está lloviendo Y es de noche, ya ni os cuento Mierda Izquierda 5, 110 por la derecha Me ha sacado un montón por culpa del primer error Dios, 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 como se nos va Bueno 80 por malerechis, 80 Izquierda 3, de la estrecha Para la derecha 4, se abre larga No atajes, 80 por malerechis Izquierda 5 hemos tenido tres salidas yo creo que no es correcto vamos a reiniciar e intentar a dar una vuelta al tramo mucho mejor ya que realmente no es realista esto entonces vamos a reiniciar a ver si esta de nos sale bien no quiero cortar el vídeo por lo que estoy haciendo así aquí es donde hemos salido la primera izquierda 5 a la derecha 3 se abre sobre Lomas Badell por la 5 izquierda 5 a la derecha izquierda 3 larga se pierda sobre Lomas 80 ojo frena Bacheoquilla derecha Loma izquierda 5 por Badell sigue a la derecha sobre Lomas 80 por Badell izquierda 3 sobre Lomas Badell Loma 2 puertas izquierda 5 derecha 6 larga sobre Lomas izquierda 5 110 por Badell sigue a la izquierda sobre Lomas imposible salto en Lomas 60 110 por Badell sigue a la izquierda sobre Lomas imposible salto en Lomas 80 derecha 6 izquierda 5 sobre Lomas 80 por Badell 80 hemos conseguido salvar aunque hayamos perdido tiempo izquierda 3 estrecha para derecha 4 se abre larga no atajes 80 por Badell izquierda 5 derecha 3 60 no atajes derecha 2 no atajes sigue a la izquierda sobre Lomas hasta Badell nos caemos no 10 reducir B hasta el izquierda vale esta ha sido ya ves que 10 segundos más rápida que la anterior y bueno esta ha sido el resultado vamos a ver como quedamos en el campeonato por curiosidad a ver el tema de Australia os comento simplemente es que resbala muchísimo el tipo de superficie esto resbala mucho más que la nieve luego tienes barrancos en todos los sitios o sea que es fácil caerse y eso es lo que hace que Australia sea lo que peor se me da entonces esto es práctica y ya está hemos quedado cuartos como podéis ver y nada pues segundos de campeonato bien y ya está vale así que hasta aquí hemos probado el For Fiesta con el siguiente vídeo lo haremos con el o sea la siguiente parte lo haremos con el con el PSOE 206 vale si os podéis ver si os ha gustado darle like si queréis ver más visitos como estos suscribiros si queréis estar al día de todo y hasta luego adiós